Continúa el trabajo del Banco de Sangre Regional. En esta oportunidad llegaron hasta la localidad de Bajo Naranjillo y con un gran número de asistentes de diferentes partes de la provincia de Rioja, se desarrolló la campaña de donación voluntaria en el puesto de salud. Bueno, efectivamente acá se está realizando en la micro red Bajo Naranjillo. Estamos tomando toda la campaña con éxito porque ya hemos logrado superar la meta y eso es extraordinario. Vemos la gente como se acerca, se está personando y está donando sangre de manera voluntaria. Se están acercando ya desde las 7 de la mañana, es hasta la 1 de la tarde. Es un trabajo constante y es un trabajo en conjunto con los responsables de los puestos de salud, la jefa de micro red de Bajo Naranjillo, los establecimientos. Se les agradece de verdad esa participación y ese punche que le están dando a esta campaña que es la donación de sangre voluntaria. Centro de salud Bajo Naranjillo, micro red Bajo Naranjillo, puesto de salud San Francisco, puesto de salud La Dorada, puesto de salud San José del Alto Mayo, puesto de salud San Carlos, puesto de salud Nueva Santa Cruz. En otro momento la encargada del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre de la provincia de Rioja habló sobre los trabajos de sensibilización que ejecutaron para contar con la participación de la población. Mi persona como responsable de PRONAEVAS, en conjunto con la jefa, la licenciada Mariela, la jefa de micro red, nos hemos encargado y conjunto también con el licenciado, con la compañía del licenciado Adrián Miranda, nos hemos desplazado para sensibilizar a todos los puestos de salud, como les estaba mencionando, que son La Dorada, que son San Juan de Alto Mayo, San Francisco de Alto Mayo, San Juan de Alto Mayo, San Carlos, Santa Cruz. Nos hemos desplazado y nos hemos hecho, ahí hemos realizado la sensibilización a todo el personal en conjunto y el personal de manera voluntaria está trayendo a sus donantes y es más, ellos mismos están siendo partícipes de NONAR. Bueno, realmente yo participando de esta campaña que se está haciendo hoy día, 5 de julio, realmente creo que lo que se comentaba acerca de ello, de que Aguajú no iba a participar, que no íbamos a tener donantes, pues no, estábamos equivocados totalmente y hoy día nos damos cuenta de que sí son partícipes de la voluntad que tienen de donar sangre. Estamos superando la meta, que es satisfactorio para mí, para el gran equipo que estábamos trabajando, para el personal, los compañeros, que realmente se aplaude, se aplaude todo ese esfuerzo que están realizando ante esta campaña. Durante la actividad se logró recolectar alrededor de 46 unidades de los 64 postulantes, cifra considerable, teniendo en cuenta la demanda de sangre en toda la región. Cabe mencionar que lo recolectado servirá de mucha para salvar vidas. Sí, bueno, se les invita a toda la población, se les invita a participar de esto, que realmente te sientes tan bien al saber que al donar sangre estás siendo partícipe de salvar vidas y eso te va a reconfortar bastante. Las personas que desean donar, ¿qué requisitos tienen? Bueno, las personas que desean donar tienen que tener de 18 años a 55 años de edad, tienen que pesar de 55 kilos a más, tienen que no haber tenido COVID en un periodo de 6 meses, tienen que haber personas que no están gestando, mujeres no gestantes, personas que están presentando síntomas de gripe o algún tipo de malestar, o sea, personas que no están con tratamiento médico y también se recomienda, siempre se recomienda esto, de que la persona que va a donar no haya consumido alcohol durante el periodo de 24 horas antes de presentarse a donar. Al cierre de este informe, se conoció que más actividades de este tipo se vienen programando, por lo que es importante su participación cuando se requiera unidades para salvar vidas.